las 70 semanas de daniel tres interpretaciones uno de los temas que más se me pide que hable es sobre las 70 semanas de daniel todos me piden que descifre lo que las semanas significan y cómo éstas se ajustan a la profecía bíblica en este vídeo quisiera ofrecerles tres interpretaciones de cómo se han entendido las 70 semanas en la historia tanto antes del cristianismo o sea dentro del judaísmo del segundo templo como dentro del cristianismo que reinterpretó las semanas para que se compaginaran con la revelación de jesús le damos primero el texto y luego pasamos a ver las distintas posiciones sobre este texto vamos a leer daniel del 9 capítulo 9 versículo 24 27 que dice así de la biblia de las américas 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la tangresión para terminar con el pecado para expiar la iniquidad para traer justicia eterna para sellar la visión y la profecía y para ungir al lugar santísimo has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a jerusalén hasta el mesías príncipe habrá siete semanas y 62 semanas volverá a ser edificada con plaza y foso pero en tiempos de angustia después de las 62 semanas el mesías será muerto y no tendrá nada y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario su fin vendrá con inundación aún hasta el fin habrá guerra las desolaciones están determinadas y él hará un pacto firme con muchos por una semana pero la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal sobre él sobre él a la de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa la que está decretada sea derramada sobre el desolador punto número uno las 70 semanas se refieren al periodo macabeo en esta postura las 70 7 son simbólicos pero lo más importante es en esta interpretación es cuando es la salida de la orden el mesías príncipe puede ser cero como isaías 41 45 1 y el mesías mencionado en el versículo 26 sería el sumo sacerdote onías 3 quien también se asume que fue el príncipe del pacto según daniel 11 22 cuando onías fue destituido de su puesto y asesinado en el año 122 antes de cristo según segundo macabeos 4 34 eso se interpreta como cumpliendo lo que dice daniel en 9 26 que el mesías será muerto esta interpretación pretende explicar la adominación desoladora en daniel 11 31 y la vincula a la profanación del templo por antíoco pifanes en el 167 antes de cristo no obstante hay dos problemas primero que daniel 94 se mencionan seis cosas que son mejor aplicadas a cristo que antíoco pifanes el segundo problema es que daniel 96 dice que jerusalén y el santuario serían destruidos a pesar de que antíoco pifanes causó mucho daño a la ciudad y santuario en primera macabeos 1 31 y versículo 38 no las destruyó tales cosas las vemos suceder en la destrucción de jerusalén por los romanos en el año 100 en el año 70 de nuestra era las 70 semanas apuntan al ministerio de cristo este punto número 2 bajo este esquema lo crucial es cuando comienzan estas 70 semanas en el año 539 458 o 445 antes de cristo en estas 7 de 6 leemos que artejes proclama el regreso de los judíos a judea y que pueden restaurar y reconstruir jerusalén apuntando a daniel 95 más adelante en extras 99 leemos que los reyes de persia mencionados pareciera apuntar a cero y su decreto en el 539 antes de cristo pero la fecha que encaja con la venida de cristo es el 458 antes de cristo desafortunadamente no tenemos disponible ningún decreto de ningún rey para que esta fecha pueda servir como presagio al ministerio de cristo esto nos deja solo las dos fechas alternativas 539 y 445 y éstas solo pueden trabajar si las semanas no son interpretadas como años literales por ejemplo para poder encajar la fecha del 445 al ministerio de jesús se debe de convertir los años lunares de 360 días a años solares tomando los años como simbólicos mientras que los números literales la única fecha que es más razonable sería la del 539 que la encontramos en extras capítulo 1 versículo 24 en el decreto de cero la número 3 es esta las 70 semanas son simbólicas tomando de partida que las 70 semanas comienzan con el decreto de cero y que es jesús el que mejor cumple daniel 94 esta opción parece ser la más apropiada aunque esta opción parece ser simplista evita la gimnasia intelectual de hacer encajar una cronología a los años mencionados como también apunta que hay un cumplimiento de la profecía y por medio de esto podemos confiar en la escritura para concluir me gustaría preguntarles se han preguntado por qué la biblia habla de 7 70 nosotros en el occidente usualmente pensamos en 5 o 10 basándose en los dedos que tenemos en las manos no es así con el mundo antiguo del medio oriente se recuerdan que el mundo fue hecho en 7 días según génesis 1 que la muerte de caín sería vengada 7 veces según génesis 4 4 15 que la muerte de la mex sería vengada 77 veces según génesis 4 24 recuerda las de las 70 naciones mencionadas en génesis 10 los ancianos eran 70 en éxodo 24 1 y versículo 9 también hay muchos más hay muchas más referencias al número 70 en el antiguo y nuevo testamento pero estas citas son suficientes de son suficientes para nosotros de especial interés para este estudio es que los años de la deportación serían 70 años según jeremías y también en daniel lo vemos y en zacarías porque 70 años encontré una sugerencia que no me la había topado anteriormente dios había mandado a israel a trabajar la tierra por seis años y dejarla descansar en el séptimo en levíticos 25 4 los israelitas no guardaron este manda este mandamiento según según de crónicas 36 20 21 y el castigo ya estaba decretado en levíticos 26 34 35 y luego por jeremías como vimos anteriormente el castigo en año sumaba 70 aquí podemos apreciar la misericordia de dios la ira y castigo duró 70 años pero el señor promete que solucionará el problema del pecado para siempre en un tiempo determinado que lo hizo en cristo jesús y aún estamos por ver la consumación de la promesa que vemos en daniel 9 27 donde nuestro último enemigo será derrotado como lo vemos en primero corintios 15 26 no tenemos por qué estar entonces buscando en qué fecha las 70 semanas se cumplirán pero si estar pendientes cuando veamos que las cosas que pasarán en esas semanas o en la última semana estén sucediendo pero no podemos dejar de mencionar el uso de las 70 semanas en el testamento especialmente por jesús en mateo 24 15 jesús hace referencia a daniel 9 27 11 31 y 12 11 la dominación desoladora es clave para jesús en su esquema escatológico pero jesús hace un cambio a la profecía de daniel en los textos paralelos con daniel son otros que ponen fin al sacrificio mientras que es jesús el que pone fin a los sacrificios una vez y para siempre como dice hebreos del 9 capítulo 9 versículo 11 al capítulo 10 versículo 25 este es un ejemplo más de cómo jesús y los escritores del no testamento reinterpretan las escrituras del antiguo testamento para sus propósitos debemos de recordar ellos tenían inspiración del espíritu santo para eso por lo tanto como cristianos aceptamos sus reinterpretaciones bíblicas si ustedes quieren tener este estudio con ustedes y quieren leerlo lo pueden ver en luisjovel.com donde pondré todo lo que he hablado y van a poder también ver algunos versículos que no mencioné también les invito a dejarme un me gusta aquí en este vídeo a inscribirse en este canal y les invito a dejar su comentario abajo para que pueda seguir la conversación sobre este tema y también si lo está viendo en youtube poder ver las los links están abajo para ver dónde poderme seguir en las redes sociales y también les invito a ver los otros vídeos que tengo aquí en este canal que son para su edificación y bendición y conocimiento bíblico que dios bendiga y hasta la próxima